Yo soy muy respetuoso de los órganos de control y bueno, esto es muy subjetivo. Hoy no se puede hablar de un posible hallazgo fiscal cuando hay mil diez viviendas que en este momento pertenecen a dos proyectos de vivienda, uno de 682 y uno de 375 y están en ejecución. Entonces no entiendo por qué se habla de un supuesto hallazgo fiscal cuando en este momento lo que puede hacer la Contraloría es hacer un control de advertencia en la eventualidad que no se corrija o no se subsane alguna de las observaciones hechas por ellos pues se puede convertir a futuro en un hallazgo fiscal. En este momento son obras que están en ejecución y que efectivamente se están subsanando y se están teniendo en cuenta algunas de las observaciones hechas por el órgano de control. Hay un segundo hallazgo que dice la Contraloría que es el proyecto de 328 viviendas un proyecto que fue entregado en noviembre del año pasado a 328 familias que habitaban en unas condiciones lamentables, en unas invasiones que recibimos de administraciones anteriores por más de siete, ocho años, donde no contaban con servicios públicos, donde no contaban con viviendas dignas sino simplemente con unas chozas y que nosotros a través de este proyecto de 328 viviendas le hemos dignificado sus vidas. Cuando este proyecto estaba en ejecución tuvo observaciones por parte del órgano de control y en su momento fueron subsanadas.